Bueno, estamos en la otra agenda y como habíamos anunciado en el comienzo, una de las efemérides, nosotros nos ocupamos mucho de ver qué pasa en los días próximos al programa, tenía que ver con el Día Internacional de Concientización sobre el Cambio Climático y el trabajo que algunas empresas realizan y acciones concretas que además hacen partícipes a sus usuarios o clientes. Está con nosotros Leonardo Macaño, gerente de Desarrollo Comercial y Marketing de la empresa Metrogas, que tiene algo para contarnos al respecto. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por el contacto. Un gusto para nosotros recibirte. Bueno, a ver, en principio la pregunta es cuánto hace que la empresa ha tenido conciencia de lo que significa esto del cambio climático a nivel mundial y que, bueno, todos tenemos que ser parte de eso, no partícipes de solucionarlo. No, mira, esto viene de hace años ya. O sea, las empresas las componen las personas y la realidad es que ya hace años que hay una conciencia, por suerte, creciente del impacto ambiental, por lo cual en Metrogas, si bien somos una empresa que distribuimos hidrocarburos, el hidrocarburo menos contaminante, el gas natural, el combustible de transición, nuestras personas, nuestros equipos participan en voluntariados, hacemos programas, se hace un programa de recuperación de residuos muy intenso, se hace un monitoreo constante de todas las emisiones que generamos, se creció muchísimo. Creo que a la par de un montón de otras industrias que de a poquito la semilla de la conciencia del impacto ambiental va brotando y todos desde el rubro que estemos se va creciendo a distintas velocidades, pero me parece que en forma sostenida creo que nos ocurre hasta en nuestras casas. Así que como personas empleados o como personas individuos creo que todos por suerte estamos ganando conciencia al respecto. Bien. Y vienen trabajando con una organización, una ONG, que es Plantarse, ¿verdad? Sí, es uno de los programas. Uno. Ajá. Sí, sí, sí. Hemos trabajado con otras ONG, muchísimas, que tienen desde el punto de vista de sustentabilidad, de programas especiales de presencia en lugares vulnerables, y con la parte ambiental, con chateos de reciclaje, recolección de residuos, reciclaje, donación de materiales y demás. Hicimos un programa, esta es la segunda ONG que hacemos con este programa que tiene que ver con la factura digital, con la gente Plantarse, el año pasado lo hicimos con Techo, donde básicamente tratamos de llevar, de asociar, el mensaje ambiental que tiene la ONG, sea el que sea, y asociarlo a la factura en papel que nos parece realmente algo que deberíamos abandonar en forma definitiva. O sea, no solo el impacto de la emisión del documento papel, sino que el traslado de ese papel hasta la puerta de la casa y con una alta conciencia de ese papel va directo a la basura. O sea, no genera ningún valor agregado. Es un recordatorio que uno tiene que pagar la factura, hoy se está suplido 100 veces mejor asistido en forma digital y nuestra costumbre nos impide, mucha gente, impide dar ese paso, donde lo que único que tenés son beneficios, pero bueno, la costumbre a veces cuesta modificarla. Así que de ahí que asociamos. Particularmente, cuento mi experiencia que puede servirle a otros. Por ejemplo, en uno de los domicilios, tenemos en la oficina o en la casa, en uno está directamente de digital que ni llega, pero en otro está la pila de AISA, de Metrogas, de Edesur, y la pila, la pila, quedan abajo de ahí, y en un momento determinado la rotura y tirarla, porque todo va por pago mis cuentas, con el banco, o sea que el aviso ya es automático, porque ya te viene en el menú para pagar en los días que vos tenés en la cuenta bancaria. O sea que, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se simplificaría todo? No tiene ningún sentido, y a veces esa es la ventaja de estas campañas que hacemos. Nosotros el beneficio lo vemos clarísimo. Menos papel, no hay traslado, cliente digital, tenés muchos más servicios disponibles de información por los canales digitales nuestros, ya sea WhatsApp o la oficina virtual, que lo que te puede venir impreso en un papel. Vas a tener lo mismo o más, más rápido en el momento de bosqueras, 24 horas por 7. Entonces, pero sin embargo, pasa lo que vos decís, como no te aporta nada, no te genera ningún beneficio, uno acumula papeles que después los tira a la basura. Esto es justamente tratar de transmitir ese mismo mensaje de una manera distinta. Te decimos, mirá, automáticamente, por adherirte a factura digital, estás contribuyendo con una causa que te mueve un poco más. En este caso, la gente de plantarse, por cada 20 adheridos, nosotros donamos un árbol que se planta en el bosque Metrogas, que ya es la segunda vez que se hace una campaña de este estilo con la gente de plantarse. Y uno ahí, tal vez, en forma más directa, que ese papel que a uno nos parece uno, porque nosotros vemos uno solo, el que llega a nuestra casa, y parece insignificante, cuando lo multiplicamos por los 2.400.000 clientes que tenemos, encontramos que de repente el impacto sí es significativo. Y, bueno, esa es nuestra forma de tratar de generar ese click adicional para digitalizar ese cliente. Claro, uno entiende que, bueno, de acuerdo a las edades puede haber gente que no está tan bancarizada, que todavía va a pagar su factura, y que se entera del vencimiento cuando le llega la factura. Bueno, respetemos esas situaciones, pero después están todos los otros que lo hacemos por canales digitales, pero que todavía no hicimos el paso. Es muy difícil hacer el paso, decir, bueno, no quiero más la factura papel. No, 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 es facilísimo. O sea, se puede hacer por múltiples canales, lo podés hacer directamente desde la página web de Metrogas, desde la oficina virtual de Metrogas, que es muy, muy sencilla. Y en el caso de Plantarse, que es el caso este que hemos usado, nosotros tenemos un servicio muy amplio y muy completo por WhatsApp, al canal de WhatsApp oficial, que es el 31802222, y ahí directamente entra, pide por la campaña, pone el número de cliente, adherirse a factura digital, y se terminó todo el trámite. Es nada, son dos clics, y la realidad es que se contribuye en algo que nos beneficia a todos. Por eso, y advertirle a la gente que yo di el ejemplo de pagar, pago mis cuentas, por la entidad bancaria con la que uno opera, pero si no tienen ese servicio, digamos, es muy sencillo, es muy sencillo el manejo de la página, de la oficina virtual de Metrogas, la pueden pagar la factura por ahí, la ven y la pagan, ¿no? Con cualquier medio de pago. Con cualquier medio de pago, tenemos infinidad de medios de pago, tenemos el mismo recordatorio, que es ese papel, si queremos decir arcaico, que llega a nuestras casas, va a ser un mensaje por alguno de los canales, el que uno prefiera, de ahí la disponibilidad de todos los canales de pago, y mucho más. O sea, para que te des una idea, a veces nos cuesta, pero hoy todavía hay gente que nos piden, va a una oficina, saca un turno para pedir un cambio de titularidad. ¿Por qué? Porque siempre fue así. Bueno, hoy lo podés hacer por WhatsApp, desde tu casa a las 11 de la noche. Sencillo. Para que lo puedas hacer, no te digo el 100% de la población, pero un alto porcentaje. Hoy en Argentina, el 94% de la población tiene WhatsApp. O sea, podemos llegar mucho más. Así que la realidad es que hoy hay que cambiar esas viejas costumbres y hábitos que no nos benefician absolutamente en nada, y bueno, adoptar estas herramientas que son sencillas, y que tal vez para el primer paso cualquiera nos puede dar una mano, un familiar, un amigo, al que tiene un poco de dudas, lo puede sacar muy fácilmente. Muy recomendable. ¿Y cómo se participa de esta campaña en particular? Que hay que mandar la palabra árbol, ¿no? Hay que mandar la palabra árbol al 3180-222, y ahí automáticamente le pide el número de cuenta, que es el número de cliente, aparece en nuestra factura, en el cuadrante superior derecho, son 11 dígitos, si mal no recuerdo, y con esos datos y el mail, ya queda adherido automáticamente. Bien. Y eso contabiliza para la campaña, ¿no? Para la campaña, que entonces es plantación en Pampa de Achala, y en la Reserva Natural, las Cochingas, ¿sí? Exacto, exacto. Así que, la verdad que nos parece, invitamos a todos nuestros clientes, hoy tenemos un millón, cuatrocientos mil clientes ya adheridos, a factura digital, nos quedan entre comillas un millón, o sea que tienen mucho potencial estas campañas, digamos, cuanta más gente se sume, contribuye, y es visible, somos, individualmente somos pocos, pero todos juntos somos un montón. Bien. Bien. Bueno, y otras acciones que me contabas al principio, hay otro tipo de acciones con otras entidades también, me decías. Sí, hemos hecho, las vamos lanzando, digamos, en secuencia, para a veces no confundir a nuestro público, y lo que tratamos de hacer es, asociar este tipo de cuestiones, tratar de llegar a distintos públicos, que tienen distintos intereses, hay gente que tiene más interés por cuestiones ambientales, hay gente que tiene más interés por cuestiones sociales, hay gente que tiene más cuestiones asociadas a la niñez, o a los animales, bueno, de alguna manera vamos tratando de buscar distintos focos de interés, para tratar de darle un incentivo extra, o un estímulo extra, con el que uno se sienta más identificado, para acercarles este beneficio, este servicio. Buenísimo, bueno, muy interesante la campaña, la queríamos compartir con la gente, e instarlos a que se sumen, no solamente por el hecho de la campaña en particular, que ya es una buenísima acción, pero además para hacer todo mucho más sencillo, y evitar este consumo de papel innecesario, que tanto mal le hace al planeta. ¿Ustedes tienen calculado más o menos, lo que representa económicamente, el costo de las facturas, digamos, del envío de facturas? Bueno, vos sumabas también todo lo que implica el personal, el correo, y todo lo demás, ¿no? Sí, no tengo el valor actualizado, en este momento, pero sí, nosotros costeamos, básicamente es con eso, con lo que financiamos, nosotros, financiamos estos programas, diciendo, bueno, ¿cuánto vamos a gastar en impresión, envío, papelería, finishing, durante los próximos años, o dos años, y con eso es lo que hacemos el presupuesto, y con esa cuestión, financiamos estos programas? Acá no ganamos, desde el punto de vista, por el ahorro, sino lo que hacemos es lo trasladamos, y después lo que ganamos, nuestro beneficio, aparte de ser un, consideramos que el servicio que damos, es mucho mejor. Cuando el cliente se digitaliza, nuestro servicio es mucho más fácil, ya por si el gas es un servicio que no se interrumpe, digamos, si vos no tenés ninguna anomalía, o pagás todo en tiempo y forma y demás, vos podés tener 40, 50 años de servicio ininterrumpido, 24 por 7, con lo cual consideramos que si a eso le sumas, que sos un cliente digital, vamos a tener, cero contratiempo, cero demora, o cero espera, en cualquier duda o consulta que uno tenga al respecto. Está bien, está bueno lo que decís, uno a veces no lo piensa, no lo asocia, pero decís, bueno, la crisis energética, ahora se viene el verano, amenazas de cortes de luz, bueno, con el gas no pasa nada de eso. Exactamente. Lo único que hay que tener en cuenta, bueno, ya pasó la temporada peor, los problemas de los cuidados con el uso, ¿no? Pero, bueno, ya ahora entramos en la zona de menos consumo, de menos peligro por el tema de las estufas, ¿no? El truco con el gas es sencillamente ser prevención. Las instalaciones de gas son instalaciones mecánicas como es un auto. Todos mantenemos a nuestro auto y nadie duda que hay que mantener un auto. Bueno, eso es exactamente una instalación de gas. Cada una de cierta cantidad de tiempo hay que hacer un mantenimiento preventivo, estufas y demás cuestiones, y con eso ganás años de buen funcionamiento seguro y permanente. Bueno, son esas cuestiones que nuevamente lo estamos tratando de instalar, principalmente con administradores de edificios, tratando de cambiar costumbres que las tenemos muy arraigadas, como por ejemplo, que funciona siempre o no realizar mantenimiento. Bueno, tenemos que cambiarlas. La factura en papel la tenemos que cambiar, el mantenimiento de las instalaciones de nuestras casas lo tenemos que también arraigar como algo normal y periódico. Y siguiendo tu ejemplo, así como llevamos al auto al mecánico, no se lo llevamos al amigo de la vuelta, bueno, con un gasista patriculado, ¿no? Exactamente. Un gasista que haga una revisión, revisa todos los equipos, es algo que tenemos que naturalizarlo, y es parte de las instalaciones y el mantenimiento normal de nuestras casas. Leonardo, gracias por atendernos esta noche, muy amable. No, gracias a vos por el espacio, y ojalá, gracias por la difusión, nos parece muy importante que lo podamos comunicar por todos los canales que podamos. Bueno, así será. Leonardo Macaño, gerente de desarrollo comercial y marketing de Metro Gas, estuvo con nosotros. Gracias. Gracias, Carlos.